hola a todas como están ustedes he estado pensado mucho en día de la madre y ese tema que lleve la mamá adentro de todas nuestras historias acerca de la muerte y el nacimiento o el renacer he pensado mucho en la línea materna y qué significará para mí para ti para todos nosotros y como la línea materna nos une a toda la humanidad y aprendí recién que la muerte y el renacer son todos unidos en un complejo cadena que es la vida no y que el embarazo el símbolo más potente de la mamá y al dar la luz es parte de la muerte también la muerte de la persona que existía antes de partir a la persona que era nuestras mamás antes de que sean nuestras también estoy en esos pensamientos reflexionando sobre la pascua renacimiento de la fe de nosotros nuestras almas con nuestro señor jesús cristo y me me parece muy interesante que pascua llegó muy tarde este año y se acerca a la día de la madre y a través de todos esos complejos pensamientos se murió mi suegra una señora muy querida por mí abre una fuerte reflexión cerca de la conexión mía con la madre materna la línea materna la línea madre y qué significará para mí ella es una señora que partió a mí me dio la luz en la llegada y la ayuda de ser mamá como soy de lejos vine aquí y ella me enseñó cómo abrazar a mis hijos tranquilizar los lloros encobijar los lloros con amor y en esas enseñanzas de su línea materna se entregó a mí y me ayudó a renacer como mamá y ahora en su muerte hay algo de su energía que se pide a nacer en mí todo complejo no la vida la muerte el renacer perdón descubrirán ya dónde me voy con todos esos reflexionamientos me hace reflexionar y pensar que nuestras historias de mamá de abuela en nuestras propias vidas y nuestros renacimientos internas de personalidad y vida son muy complejos y se llevan en nuestra sangre en cualquier partir cualquier morir o muerte se manifiesta la sangre y es el líquido que lleva nuestras historias y nos conecta uno al otro siempre 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 entonces te invito a ti a reflexionar un poco sobre tu propio lineaje materna sobre las historias que llevas en tus venas sobre los muertes los llantos las penas y dolores que significa ese proceso y también las oportunidades las posibilidades que se brinda con un renacer con un nacimiento y como cerca de la madre te invito también a pensar en las transformaciones que hemos vivido en nuestras vidas y también la transformación que nos tocó y tocó a nuestras mamás cuando nos dio la luz entonces algo de ella se murió en dándote vida y algo pidió a nacer adentro de ella también y pasa con nosotras cuando la convertimos en mamá en todo ese proceso pero de donde viene ese pedido de nacer de nacimiento creo que viene en la concepción de nosotras mismas con nuestro propio querer y en la concepción de nosotras con el querer de nuestras mamás es una cadena infinita infinita que nos conecte al vientre más antiguo de toda la humanidad gracias por escuchar mis reflexiones y no sé quiero mandarles un feliz día de la mamá que tengan una linda experiencia con tus seres queridos como nos acerca la fecha que nosotras de esta año como un fos una cúrgara una cúrgara